saludos a nuestros amigos y seguidores en las redes sociales aquí en la revista de medicina y salud pública para llevarles información puntual sobre temas de salud y hoy vamos a hablar sobre fibrilación atrial y el tratamiento con anticoagulantes para los pacientes tema muy importante y sobre todo si ha habido un cambio por la pandemia del COVID-19 que vive el planeta entero así que hemos invitado al cardiólogo clínico al doctor jorge gonzález quien además es profesor adjunto la escuela de medicina de la ubr y también es el presidente del comité científico de la sociedad puertorriqueña de cardiología como se encuentra bien gracias a dios un poquito de calor aquí porque estoy en mi casa y no comprendí el aire antes de empezar aquí un poquito apresurado pero muy bien y contento de que me den esta oportunidad de poder compartir lo que sabemos verdad lo poquito que sabemos y el esfuerzo que ponemos en estar siempre aprendiendo claro y también en compartir la información para ir educando al público y a los pacientes así que le agradecemos muchísimo que esté con nosotros para el que no conozca el tema de fibrilación atrial si podemos un poco describir la condición para que también quizás alertar alguna persona que tenga sus síntomas y ya sepa que tiene que ir al cardiólogo si es muy importante que se conozca lo que es la fibrilación atrial porque es una enfermedad de personas de edad pues más digamos de la tercera edad comienza a subir hacia la subprevalencia o su incidencia a los 65 años 70 75 hacia arriba más todavía y nuestra población se está dirigiendo hacia esa dirección cada vez tenemos una porción mayor de nuestra población que tiene esa esa edad y ese es el factor de riesgo más importante así que esto ignorar sobre la fibrilación atrial es como ignorar que algún día vamos a fallecer eso está casi seguro un ochenta y tanto por ciento de la población sobre 80 años a nivel mundial padece esta condición como sin síntomas y qué es lo que es esta condición pues es un ritmo caótico y regularmente irregular que se genera en las cavidades superiores del corazón ya tenemos cuatro cámaras las dos cámaras de baja presión que son las aurículas y las de más alta presión que son los ventrículos el derecho bombea los pulmones el izquierdo al sistema circulatorio arterial de todo el cuerpo entonces se genera este ritmo caótico pues muchas de las causas se asocian a este mismo proceso de ir degenerando ya sea por enfermedades como diabetes hipertensión que pueden entonces hacer que esto ocurra más temprano pero la edad de por sí hace que nosotros dios nos hizo para que fuéramos degenerando y que estos cambios ocurran entonces como quiera van a ocurrir y este ritmo caótico evita que esas aurículas bombeen bien la sangre hacia los ventrículos que ellos se llenen bien así que compromete la circulación del paciente desincroniza el corazón y entonces puede traer problemas de fallo cardíaco y de calidad de vida disminuida en el paciente pero la complicación más peligrosa es la trombosis cerebral lo que llaman el derrame se forman coágulos por esta misma contracción caótica especialmente en un espacio del aurículo izquierda que se llama la auriculilla izquierda del corazón y ahí pues ahí está así su estancamiento de sangre debido a que esas aurículas van a lo loco y no generan un latido bueno y entonces se forma este coágulo que si se libera puede ir al cerebro nuestro o al cuerpo y pues si va al cerebro nos da una una un stroke o una derrame o apoplejía en español y esto pues puede dejar al paciente discapacidad es la causa la quinta causa más frecuente de muerte y de discapacidad de los eeuu así que vibración auricular es casi seguro que en algún momento la podríamos presentar y la complicación más espantosa sería un stroke no vamos a fallecer vamos a quedar vivos discapacitados y dependientes de los demás así que es bien importante que todo el mundo saque su tiempo y lea sobre esto porque lo tenemos como las canitas esas ahí la tenemos vienen por ahí y como como te señala con nuestra demografía es una alta probabilidad de que nuestra población pues que vaya a verse afectada por esta condición quería un poco saber si es lo que comúnmente conocimos conocemos como taquicardia si hay una diferencia y cuando yo te he hablado sobre la seriedad del problema pero si hay una diferencia entre esta fibrilación y quizás alguna otra arritmia que presente el paciente si hay diferencia la fibrilación auricular se puede presentar con una respuesta de los ventrículos rápida entonces sería una taqui arritmia o sea una línea cardíaca rápida el pulso está en 100 o más así que si pues fibrilación se puede presentar como taquicardia pero en algunos pacientes que ya están medicados o porque ya tienen un sistema de conducción que tienen la edad que ellos tienen conduce menos naturalmente y entonces no se presenta con un pulso acelerado así que no es necesariamente siempre es taquicardia usualmente cuando se presenta con pulso rápido que es lo que significa taquicardia es que nos da síntomas pero el problema de la trombosis pasa como quiera porque la desincronización y el caos sigue allá arriba en la aurícula el estancamiento de la sangre y la liberación del coágulo así que podemos estar completamente asintomáticos si nosotros tenemos un riesgo bien alto de tener un stroke así que si tienes razón se puede catalogar como taquicardia si la encontramos acelerada pero es una arritmia digamos supraventricular desde arriba desde la aurícula que puede ser taquicárdica inclusive en algunos casos se puede presentar hasta con pulso menos de 60 y que no es exclusivamente una taquicardia o una taquia digno entonces conociendo como usted señala que la mayoría de los casos es asintomático aquí el consejo número uno es si ya uno está en ese grupo de alto riesgo hay que visitar al cardiólogo es muy inteligente tu comentario y de hecho ha dado trabajo que eso penetre en los eeuu porque realmente y cuando digo inteligente es realmente porque es cuestión de sentido común verá sentido común en la base de la lógica y entonces pues en europa y hasta en la en suramérica organismos tienen guías para tratar de descubrir lo que es la fibrilación auricular silenciosa y es un proceso de cernimiento oportunista todo el mundo todo el mundo no solamente el cardiólogo debe tratar de tomarle el curso a los pacientes los médicos quiero decir en sus visitas estos pacientes de estas edades pues ya van visitando más frecuentemente al urólogo las damas ginecólogos urólogo también oftalmólogo los problemas visuales o de estudios de la vista y todos por lo menos tienen dos deditos y pueden poner el dedo en el pulso y no es como ellos dicen tú quieres que yo diagnostique fibrilación quieres que yo usa estetoscopio no ese soy yo pero nosotros no tenemos la capacidad la sensibilidad de ver a todos los pacientes así que hay muchos que no llegan a nosotros porque no tienen problemas cardiovasculares verdad que necesitan de la evaluación de un subespecialista y entonces ellos mismos muchas veces no saben hay que entrenar lo que se tomen el pulso eso es otra cosa que tenemos que hacer pero la evaluación oportunista envuelve al paciente a todos los clínicos que lo vean y ahora hay algunos dispositivos como nosotros trabajamos en stanglish devices que están accesibles al paciente los pueden conseguir por los diferentes plataformas estas de comprar este está el apple watch y está el que se llama cardia que se le pone por la parte de atrás al celular y los pacientes pueden tomarse el pulso cada vez que yo le dé la gana cuando les parezca que es lo que debemos hacer porque esta cosa nueve de cada diez episodios que tiene un individuo que tiene fibrilación arterial son sintomáticos asintomáticos solamente uno le da síntomas eso quiere decir que ese hombre está a riesgo o esa mujer está a riesgo de una trombosis o un derrame pero no siente nada así que si no se te queda el pulso y los clínicos que lo ven todos el generalista internista el oftalmólogo urólogo ginecólogo todo el mundo hasta el dentista si queremos que la epidemia que se se proyecta para el 2030 de alrededor de 12 millones de strokes secundarios a esto si no queremos interferir con ella porque estamos llevando el paciente como hemos discutido otras veces a esas edades pues si sabemos que lo estamos metiendo en aguas profundas pues tenemos que tirar luz salvavidas no te va a meter allá abajo y yo sé que tú no sabes nada pues si te ahogas pues más vale que haya llevado una buena vida nosotros estamos llevando los pacientes a esas edades y sabemos entonces las morbilidades que pueden tener que vamos a educar claro y sabemos que con el cob y pues y las directrices iniciales de que todo eviten ir a los médicos etcétera puede haber una olla de presión en otras poblaciones en el sentido de verdad de un aumento de riesgo y de casos que que amerita verdad que visiten a sus cardiólogas que si no lo han hecho ya los cardiólogos están atendiendo verdad en sus oficinas así que aprovecho para exhortar al público a que vaya a atenderse a que atuda ya a sus citas médicas o busque sus citas médicas porque hay tratamiento y de eso se trata el programa doctor si hay tratamiento para evitar esos coágulos y esos derrames sí eso es que traes que bueno que lo trajiste es súper importante en todos los escritos que yo he estado repasando y conversaciones con mis compañeros del comité científico tenemos una conferencia que va a ser la magistral del congreso y traemos un conferencista que está hablando mucho sobre kobe y es un líder de opinión de los dos o tres que más sabe de trombosis a nivel mundial y más sin embargo el grupo lo que me dice mira nosotros lo que más nos preocupa no tanto es que va a ser el cardiólogo contra kobe porque eso no está tan claro este lo vamos a aclarar en la conversación después pero lo que sí es que la gente no está yendo ni siquiera a las salas de emergencia se están quedando con sus infartos y sus dolores de pecho en la casa no se están yendo a examinar así que tienen que perderle el miedo si todo se lleva con el control que se debe llevar ya yo comencé por tres semanas y media 4 hay que ver menos pacientes tiene todo el mundo desinfectado y con mascarilla disfrazado de astronauta pero podemos hacer el trabajo y entonces no no se pueden quedar en sus casas y si eso puede ser como tú dices una bomba explote no solamente la fibrilación si las otras sino las otras enfermedades cardiovasculares no cogen vacaciones ahora porque tengamos esta pandemia claro hablemos entonces de tratamiento las oportunidades que hay para todos los pacientes y las personas con esta condición de tener una mejor calidad de vida y evitar sobre todo esos accidentes cardiovasculares para evitar la muerte y quizás esa incapacidad pues los que tienen la fibrilación atrial tienen dos opciones para lo de mejorar la calidad de vida una sería que es la que es la más comúnmente usada porque es bien frecuente que haya recurrencia si el paciente tiene síntomas pues disminuir el pulso aún dejándolo en ese ritmo caótico eso se llama control de control de control de pulso disminuir el rey en inglés control de pulso la otra es la cardioversión y también se puede hacer invasivo con una ablación en el área de las venas pulmonares de la aurícula izquierda que es para tratar de evitar que la arritmia esté presente y que disminuir la probabilidad de que recurra así que esto es para la calidad de vida que esté más lenta y o que no esté presente o que no esté presente en la mayor parte del tiempo pero si el paciente no tiene síntomas o si nosotros logramos eliminarlo con cualquiera de estas dos lo más importante siempre es la trombosis cerebral y los pacientes que presentan fibrilación atrial episodica el término técnico es paroxística o los que la presentan persistente de larga duración persisten long standing ya la fibrilación atrial se piensa más que puede ser como un epifenómeno aún marcando a un paciente que está cardiovasculopático y que tiene una tendencia a tener trombosis cerebrales y émbolos sistémicos la tenga o no la tenga en el momento la tenga mucho tiempo la carga de fibrilación o el tiempo que uno tiene que tener de fibrilación atrial se desconoce no hay ningún experto que te pueda decir cuánto es así que una vez la detectamos ese paciente tiene que usar anticoagulantes es así que es un requisito para todos la tenga persistente o sea que si no aparece que eso a mí me dio una vez nada más ya la cogimos duró cinco seis siete minutos desapareció lo más seguro la está teniendo asintomática sí o no hay un 10 por ciento de coágulos que no salen de esa auriculilla no sabemos de dónde no están marcados tienes que usar anticoagulantes de por vida a menos que tengan una contraindicación para estar anticoagulado la que sea más peligroso en la intervención que él 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 la trombosis es decir le damos anticoagulante y sangre y se muere pues vimos nosotros que lo matamos y los médicos tienden mucho a se les hace más fácil pecar de comisión que de omisión yo tengo que hacer algo pues si se fue mal pero yo estaba tratando de ayudarlo y es un disparate este doctor en ese caso los anticoagulantes son tanto profilácticos como quizás ya tratamiento total cuál sería el consejo para todas las personas que están en riesgo hoy en puerto rico en medio de esta pandemia para evitar esos accidentes esas muertes con todo lo que ya ustedes saben que hay disponible el tratamiento cada día son más certificados con menos efectos secundarios y son más efectivos si ahora pues tenemos gracias a dios hacía falta hace muchos muchos años la oportunidad de tener unos anticoagulantes que son mucho más fáciles de usar si nosotros conocemos la función hepática de hígado y del riñón del paciente podemos determinar qué dosis le vamos a dar y tenemos una garantía de que vamos a tener una acción anticoagulante adecuada para protegerlo de hecho mejor que lo que teníamos antes que era warfarina que tiempo se utilizaba como veneno para eliminar algunas pestes como a ratas y eso pues más baja dosis anticoagulante pues se usaba como protección para los pacientes pero realmente es bien difícil de lograr mantenerlos en el rango terapéutico porque interactúa con muchos alimentos inclusive que nosotros les recomendamos a los pacientes para que bajen de peso para el control en su colesterol y demás pues esos alimentos pues son como un antídoto que tienen mucha vitamina acá y entonces hacen que el paciente no esté bien anticoagulado y por otro lado cambia su dieta y entonces se pone al día y dice no voy a comer nada de eso pero nosotros no hemos cambiado la dosis entonces se puede ir muy por encima y entonces sangra con estos nuevos medicamentos que se llaman los anticoagulantes orales no dependientes o no antagonistas de la vitamina k que tenemos diferentes como oriva roxaban o sarento el y quiz la pizza van david atran que es pradaxa o más comunes en el mercado pues no tenemos ninguno de esos problemas es mucho más fácil para el paciente una pastillita diaria y no hay que hacer monitoreo de sangre tampoco así que y resultaron ser superiores a warfarina y más seguros también en términos de sangrados superiores en disminuir las trombosis y más seguros en términos de sangrado claro lo importante es que el paciente reciba la evaluación y el consejo médico y por supuesto siga el tratamiento sí definitivamente eso es lo que tenemos que hacer y pues lo que dije la el cernimiento oportunista no podemos perder la oportunidad nosotros de tratar de descubrirla porque anda por ahí silenciosa y la descubrimos después que el paciente se presenta a nuestra sala de emergencia con la trombosis con el desdame ya que ya con la discapacidad el único centro para manejar strokes que hay en este país está en caos en ima como todos los pacientes pueden llegar o si llegan no llegan en la ventana terapéutica son tres a cuatro horas así que entonces completan su derrame se quedan con su déficit y entonces después dimos mira lo descubrí que estaba fibrilando mientras estuvo en intensivo eso probablemente lo estaba haciendo hace ya varios años y pudimos haber evitado ese ese desdame ya que una historia triste pero se puede hacer alegre si hacemos esa intervención oportunista pero los clínicos los médicos en general todos se pueden olvidar que son médicos ellos pasaron por medicina general y pues era un pulso de algo que se aprendió en el segundo año tercero de la escuela de medicina y nos lo mandan a nosotros no tiene que diagnosticar nada nosotros entonces trabajamos por los otros métodos más sofisticados pues muchísimas gracias por la orientación doctor cardiólogo clínico y también del comité científico de la sociedad puertorriqueña de cardiología y en la ciencia a nivel mundial sobre nuestro corazón y muchas gracias gracias por contar conmigo y sabe que estoy siempre a la orden para cosas como esta que son aquí a cabo la base de nuestra profesión que es la nobleza verdad y ayudar a los demás claro y si está alguna persona en el rango de riesgo usted señaló al principio que son las personas de la tercera edad estamos hablando de los 65 años hacia arriba que no consideramos esa tercera edad pero más frecuentemente de los 70 hacia arriba pero desde los 65 se recomienda por esta guía europea y latinoamericana que empecemos el cernimiento así que desde esa edad pues ahora eso excluye que personas más jóvenes como tú puedan tener eso así que se tiene uno que chequear el pulso y por lo entrené y también todos los médicos deberían porque hay personas jóvenes con fibrilación lateral las estadísticas pues tienen no son números exactos son probabilidades así que hay poblaciones bien jóvenes que pueden presentar los que son menos pues ya sembró la duda así que a visitar el cardiólogo todo el mundo porque como usted señaló pues muchas de esas condiciones no tienen síntomas son asintomáticos muchísimas gracias por la orientación doctor gracias a ti muchas gracias y ahora que sea de mucha utilidad para todo el mundo pues claro que sí que le vamos a pedir al público que comparta esta información le dé like y nos siga en todas las redes sociales bajo arroba revista msp y también puede escuchar esta entrevista con el doctor jorge gonzález nuevamente en formato de podcast en la plataforma soundcloud así que el doctor también lo puede compartir con sus pacientes y sus conocidos muchísimas gracias a ustedes y y y Gracias por ver el video.